Toma tus precauciones ya que a partir de hoy quedará cerrada la circulación de la avenida Hidalgo desde la avenida Alcalde con dirección a la calzada Independencia, esto sobre los carriles laterales. Y es que a partir de hoy comenzarán a funcionar los volardos electrónicos que únicamente permitirán el paso para el trollebus. Pero no todo es miel sobre hojuelas ya que el sistema que detecta las plagas autorizadas no está funcionando y se tiene que manipular manualmente. Para que lo tomes en cuenta debido a que ahora el ingreso al estacionamiento de Plaza de la Liberación tendrá que ser por el túnel lo que generará carga vehicular bastante complicada y puede provocar algún accidente. Continua informado con tráfico ZMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.